El informativo Insignia Tropas de la segunda división del ejército se desplazaron hasta el sur de Bolívar con el propósito de llevar a los habitantes del municipio de Morales atención médica y recreación. Debido a los múltiples estragos ocasionados por la reciente ola invernal, el ejército nacional realizó una jornada de apoyo al desarrollo en donde los efectivos del batallón de selva número 48, prócer Manuel Rodríguez Torices, beneficiaron a más de 800 habitantes del municipio de Morales en el sur de Bolívar. Así como trajimos un grupo de recreación, trajimos también un grupo de danzas de una vereda vecina, trajimos también un grupo de animadores del batallón para los niños. Niños y adultos de esta región del país recibieron gratuitamente alimentos y medicamentos y asimismo fueron atendidos en el área de medicina y odontología. Muy agradecidos con el ejército nacional por esta oportunidad que nos ha brindado en el día de hoy, por traer a nuestro bello municipio su logística, como son médicos generales, dos médicos generales, dos odontólogos, peluqueros, sin barreras de acceso a la comunidad. El único requisito es que la persona se acercara, se sometiera en una pequeña lista. De acuerdo a las informaciones recibidas por parte de los pobladores del sur de Bolívar, la región solo cuenta con dos centros de salud en dos corregimientos, los cuales están en condiciones precarias y a distancias lejanas. Esto genera a los habitantes de Morales una disminución en sus finanzas y dificulta los desplazamientos a los que se ven obligados. Y esta es una oportunidad, pues, importantísima para toda la gente, porque no se les cobran copagos ni se les exige nada y todo fue totalmente gratuito y el ejército nacional nos colaboró también con la entrega de medicamentos. Estamos muy agradecidos con esta clase de apoyos, pues los jóvenes tuvieron una oportunidad de extraerse en una actividad diferente al del alcohol y el de las sustancias psicoactivas. El informativo Insignia Instituto Insignia